¡Vamos a dormir la fiesta! ¡Vamos a dormir la fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a dormir la fiesta! ¡Esta noche bailará! Desde que salga la luna Hasta el alba y algo más Yo no quiero descansar Quiero ensayar este paso Es cuando me sale bien El mundo entero me ama Y tú también Vamos mujer No me digas Que descansar te hace mal Y el paso del cual tú hablas ¡Nunca te ha salido mal! ¡Nunca me ha salido mal! ¡Nunca me ha salido mal! ¡Pero descansar no quiero! ¡Nunca me ha salido mal! ¡Cuándo me toca bailar! ¡Voy! ¡Toma! ¡Cincuenta! ¡No puedes! ¡En la fiesta mis queridos! ¡Suelo soltar la tabarras! Y por eso que esta noche bailaremos hasta el año ¡Gracias!